¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Es un video un poquito diferente porque no estoy en el estudio, entonces no van a ver mi cara, pero ya saben que aquí a mí me gusta traerles las últimas noticias que rodean al mundo financiero y ya lo viste en el título del video y lo estuve posteando en las redes sociales de Mixed Bits. Va a llegar una tarjeta de crédito garantizada de parte de Wallah y pues Wallah se está aventando ahora a ofrecer una tarjeta que pudiese ser realmente para todos pero vamos a ver de qué se trata porque antes que nada ya sabes que la tarjeta de crédito de Wallah como que en un inicio la lanzaron en teoría para todos, como que sí les daba la opción a todas las personas de solicitar la tarjeta, pero como que después se volvió un poquito difícil, entonces al menos a mí nunca me la han, bueno no he tenido la oportunidad de solicitarla y he leído a muchas personas que dicen sabes que yo tampoco y yo la quiero porque es un crédito bancario, es un banco el que emite esta tarjeta y podría ayudarme muchísimo y otras personas han dicho que sí, se las han dado fácilmente, la han estado utilizando aunque ahorita vamos a hablar de algunas cositas que trae Wallah pues con su atención a clientes pero bueno vamos a verlo, aquí todavía no se ofrece en la página de internet, tarjeta de crédito si nos vamos aquí al apartado de la tarjeta de crédito, dice lo mismo, el poder es tuyo, cero anualidad y suma puntos con Wallah, pero no viene todavía la información de la tarjeta de crédito garantizada ¿dónde está eso de la tarjeta garantizada? está en un correo que me llegó de parte de Wallah, dice tarjeta de crédito garantizada algo nuevo está llegando, hola Ignacio Abraham, la espera terminó próximamente podrás acceder a una tarjeta de crédito garantizada sin anualidad y queremos saber si te interesa tenerla, regístrate en la lista de espera y te avisaremos del lanzamiento antes que nadie aquí nada más ponen un botón de me interesa la tarjeta y por ejemplo si le damos aquí en solicitarla dice ya registramos tu interés en la tarjeta de crédito garantizada próximamente te avisaremos cuando esté disponible para ti no dan más detalles de bueno, cuánto va a ser el mínimo de garantía cuánto va a ser el máximo, de dónde se va a tomar el dinero si hay que depositarlo en otra cuenta, si va a ir a un fondo de inversión si va a ser un dinero bloqueado directo de tu cuenta no lo sé, todavía no lo sabemos no sabemos si va a ser dinámica como por ejemplo la tarjeta de crédito garantizada de NU donde nos da la opción de aumentar o subir la línea de crédito algo que no ocurre con las tarjetas de crédito garantizadas de bancos que ofrecen estas modalidades como por ejemplo Scotiabank o Banregio pero por ejemplo creo que si Banbajio si se puede entonces no sabemos todavía si va a ser dinámica les decía como la de NU pero pues bueno, qué buena onda la verdad es que sí está muy bien a destacar esta opción que viene a ofrecer una tarjeta de crédito garantizada bancaria pues sí va a ayudar a muchas personas porque como te decía al inicio del vídeo es un banco tradicional no es una fintech, no es una sofipo se trata de un banco tradicional o alá ya es un banco o alá ABC es un banco entonces, bueno no, ya no es ABC pero bueno, entonces va a poder ayudar a muchas personas claro, a muchos les interesan los créditos bancarios que si son buenos, que si son malos que si te ayudan más, que si te ayudan menos puede ser que sí, dependiendo hacia dónde quieres tú ir manejando o a qué línea vas a ir agarrando tu vida financiera y sobre todo la parte del crédito pero la verdad es que sí sí le veo buena funcionalidad creo que va a ser un buen producto va a ayudar a muchas personas y ojalá que sí sea para todos con esto, ¿a qué me refiero? me refiero a que pudiese ser que puedan acceder personas que tengan mal historial crediticio o nulo historial crediticio que bueno, en teoría es para estas últimas las personas que tienen nulo historial crediticio pero estaría padre que puedan acceder también las personas que tienen mal historial crediticio para obviamente ir reconstruyendo su historial lo no tan bonito de Wala es que bueno, tienen una atención a clientes híjole, que la verdad si dejan mucho que desear no lo digo yo, no lo invento yo la verdad es que no es por tirarles hate porque he leído muchos comentarios malos en las redes sociales sobre todo ahí en el X del canal en el X de Mixed Beats cuando pues arrobamos ahí a Wala o inclusive en su propio perfil pero bueno, pues no sé ya será cuestión de cada quien decidir si tramitan algo con Wala hasta ahorita a mí me ha funcionado muy bien la cuenta bancaria no he tenido problemas no me ha pasado nada raro pero déjame aquí en la sección de comentarios si a ti ya te ha pasado algo raro con tu tarjeta de crédito tu cuenta bancaria pues también compártenos tu experiencia si has tenido buena experiencia déjamelo aquí en la sección de comentarios vamos a ayudar a más personas y vamos a compartir ideas y bueno, ya vamos a despedirnos te pido una disculpa por estar grabando el video así no estoy en el estudio te comentaba salí de vacaciones entonces te decía que no quiero dejarlos abandonados a ninguno de ustedes y traerles las últimas noticias espero que te haya gustado el video si te gustó dale like compártelo y no olvides suscribirte al canal muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima bye